Un día los pandilleros le dieron persecución a mi hermano y, bueno, le dieron muerte. En esa semana yo recibí amenazas de que yo iba a ser el siguiente. Le avisé a mi familia de que nos teníamos que ir de ahí. Esa misma noche que nosotros salimos, las pandillas llegan a la casa de nosotros a buscarnos para querernos dar muerte. Yo conocí muchos, muchos, muchos niños que ingresaron a la pandilla a los 12 años y a los 12 años ya habían asesinado a cuatro personas en tan solo una semana. Los pandilleros le ponen el arma en sus manos y se los llevan a asesinar gente que quizás no tiene nada que ver en pandillas ni nada de eso. Entonces es algo muy triste de que las pandillas estén acabando con la juventud. Uno está esperando a que lo asesinen, por así decirlo, porque tú sales y tú no sabes si vas a llegar a tu casa o va a llegar la noticia y le van a decir a tus familiares, pues mira que en la calle que lo acaban de asesinar o que estamos esperanzados a que nos puedan dar el asilo, pues no queremos volver a El Salvador. Marcos y su familia han pedido asilo en España. A la mayoría de las víctimas de Maras se les niega el refugio. Es hora de cambiar esta realidad.